Este jueves en La Promesa La muerte es mejor que la traición, Talas Jenner ¡Leila! Leila sobrevivirá a la furia de Talas Tú fuiste la mayor decepción de toda mi vida Y Hitmet llega al límite Papá, no te atrevas a hablar Me has deshonrado más que nadie La Promesa, lunes a viernes, 14 horas Por Bolivisión